Espero que le apoyen, dejen sus likes, vamos a poner una meta de 5000 likes Acabo de borrar imágenes de mi dispositivo y borre mi esquí Y ahora soy Steve, me convertí en Steve Miren que cara tan... Y me da mucha risa la cara de Steve, o sea miren esa cara O sea, parece que le contaron un chiste y se quedó como, que pedo con eso La verdad es que se la rifa, tiene una expresión muy buena Bueno chicos como ya están, espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo 5 cosas que no sabías que se podían hacer en Minecraft Pocket Edition Y pues en el video de anterior chicos apoyaron muchísimo el video La verdad es que gracias por el apoyo, ya saben si quieren que siga continuando con esta serie No olviden dejar su like chicos Y pues en esta ocasión vamos a ver Steve ya les había comentado Pero no pasa nada Y pues como les digo chicos, no olviden dejar su like para seguir trayendo esta serie Y luego que también no olviden también suscribirse para que no te la vayas a perder Si es el caso que no estés suscrito Y si estás suscrito y ya todo eso Pues no olvides activar esa campanita Que es muy importante para que no te pierdas los próximos videos que van a estar super épicos Actualizaciones y novedades Así que bueno chicos, espero que les guste Y pues que más decirles, que comenzamos Bueno chicos, la primera cosa que les vengo trayendo es de como poder Se puede decir que entrar o cruzar por la parte donde haya un bloque de altura solamente Y bueno chicos, este truco está super genial Es una cosa que está muy épica Y pues espero que les guste, solamente para esto vamos a ocupar unas alas elitra Y un cubo de agua Y obviamente la zona donde quieras entrar Y pues nada chicos, primero lo que tienen que hacer es simplemente En la zona donde está ese bloque Tienen que hacer como esta tipo zona En la zona donde ustedes pueden entrar Y también donde puedan poner el agua Y de que no se salga para los lados Solamente de que se vaya por la dirección que tú quieras ir Ya que hayas hecho esto, solamente pones el agua Y te vas a poner las elitras gamers Y pues te ponen las elitras Y ahora tienes que estar en supervivencia obviamente Porque si estás en creativo no sirve mucho Porque puedes volar, puedes trompezar todo Así que solamente lo que tienes que hacer es brincar Obviamente para activar las elitras Tienes que estar aquí en el agua Brincas y como pueden ver Entramos por adentro del túnel Esto está super épico chicos Es un truco bastante genial Y pues como pueden ver Crucé por ahí La verdad muchos dirían Incluso tú puedes apostar con tus amigos A que no sabes cómo pasar por un bloque Y pues puedes apostar dinero Y todo eso Te haces millonario con este truco que te enseñé Así que no olvides dejar tu like Que la verdad está super épico Este truco está muy pero muy padre Y pues pasamos con el siguiente Y bueno chicos La siguiente cosa está super genial Es como tener una mochila en Minecraft Pocket Edition La verdad es que está super padre Para esto solamente vas a necesitar Tener un cofre Ender Y tener lo que viene siendo Un pico de diamante o de iron Con toque de seda Solamente lo que necesitas Y pues básicamente esto está super épico Ya saben que los cofres de Ender Pues funcionan así O sea básicamente tienes a uno Y el otro está conectado con el otro Y pues así puedes ir teletransportando O sea puede decir que Lo que tengas aquí Lo vas a tener en el otro Y pues esta Esta está bastante genial Para esto solamente vas a necesitar uno La verdad es que está super genial Vamos a quitar este Y pues como les digo La verdad es que está super padre Para esto solamente lo que necesitas Es por ejemplo En este cofre Vamos a lo que viene siendo Meter las cosas que nosotros queramos Date cuenta que va a ser tu mochila Vamos a meter aquí unos bloquecillos Y cosas así Y pues ya pueden meterlo con más calma Y en este caso solamente es un ejemplo Y pues ya que hayan hecho esto Con el pico de toque de seda Vamos a quitar este cofre Y así vamos a poder guardar Todas las cosas que tengamos ahí En el cofre chicos Y sin tener que perderla Como les digo chicos Ya tenemos las cosas ahí en el cofre Y todo eso Ya después llegamos a una zona No sé en el Ender Y pues ya que tengamos todas esas cosas Como pueden ver Ya tenemos todo Pues dijimos Ah pues vamos a sacar las cosas aquí Vamos a entrar a la mina La abrimos el cofre Y como pueden ver Ahí tenemos todas las cosas La verdad es que está super genial chicos Este es un increíble truco Para tener aquí Lo que viene siendo Nada más y nada menos Que una mochila En Minecraft Pocket Edition La verdad es un truco bastante bueno Y pues lo pueden utilizar Para pues hacer sus construcciones Y cosas así Ya saben que de repente Necesitamos más inventario Porque pues necesitamos Transportar muchas cosas O igual vas a minar Y ya saben que de repente Se llena mucho el inventario Cuando vas a minar A cazar cositas así Y pues la verdad Es un truco bastante genial Que puedes implementar En tu Minecraft Pocket Edition Chicos la siguiente Está muy divertida Es de como ponerle Se puede decir que un casco Al dragón La verdad es que está super genial O básicamente A la cabeza del dragón Y pues para hacer esto Solamente lo que vamos a necesitar Es simplemente por ejemplo Vamos a poner aquí Un pistón Vamos a poner el pistón Volteándose acá Y pues lo que tenemos que hacer A ver Aquí tenemos que poner esto Porque si no No vamos a poder hacer esto Y bueno chicos Solamente necesitamos aquí Poner un shuker Y aquí justamente Ay dios mío me caí Y aquí justamente Ponemos la cabeza del dragón Ya que hemos hecho esto Le ponemos una palanca por aquí Ay dios mío Está quedando ciego ahí Le ponemos una palanca La rompemos Y como pueden ver ahora Si el dragón tiene un casco La verdad es que es un adorno Bastante genial Incluso si lo miras De un ángulo diferente Parece que tiene lentes ahí Hicimos un dragón Con casco gamer Y pues la verdad Estás bastante entretenido La verdad es que mucha gente No sabe que se puede hacer esto Y está muy hardcore La verdad es que Tú miras un dragón así Dices que suak Madre mía Willy Y pues la verdad Sé que es algo bastante genial Así que bueno chicos La verdad es algo Que está muy random Y se puede hacer aquí En Minecraft Edition Mucha gente no sabía Que se podía hacer esto Y ahora lo sabes Y pues la verdad Se lo puedes presumir a sus amigos De que tú tienes Toda la sabiduría De Minecraft Edition Y ellos no Y pues nada chicos La verdad es que Está súper genial eso La armadura de un aldeano Chicos Está bastante genial Mucha gente no lo sabe De que a los aldeanos Este no Porque es mini Y ponemos este Y a este si podemos Lo que viene siendo Poner la armadura Y pues mucha gente no sabe chicos Que se le pueden poner Armadura a los aldeanos Claro que si se les puede Vamos a poner aquí la armadura Y pues básicamente Para esto vamos a ocupar Una armadura Obviamente ustedes La pueden encantar Para que el aldeano Sea súper invencible O que sea rockero Así que tenga mucha equipación Pero yo en este caso Le voy a poner una armadura Normal para que miren De que si se le puede Y pues básicamente chicos Ocupamos un dispensador Y pues básicamente Una fuente de energía Y pues solamente Necesitamos darle ahí La fuente de energía Y le damos Y se va a ir equipando El aldeano No se va a ver No se va a ver la armadura Pero si que afecta Si que afecta Vamos a ver En cuanto muere Un aldeano normal Vamos a exponer Un aldeano normal Ya saben que ese es El aldeano rock and rollero Le vamos a poner Es el que tiene más vida Vamos a pegarle Vamos a poner otro Porque van a decir después Este es diferente Vamos a poner un igual A ver ponemos este Este es igualito que aquel Y pues le vamos a pegar Ok vamos a darle Uno A ver no corras No corras A ver no corras Uno huyas por tu vida Dos Ok ok Dos 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 Ey calmado Tres Tres golpes Aguantó Y pues nada chicos Ahora lo que vamos a hacer Es encerrar este Para que no se vaya a caer Porque el de gracia Es capaz de Ok ok Lo vamos a Encerrar por aquí Para que Para que no se mueva Básicamente Y pues a este Le vamos a dar En su madre Aquí dice Ok vamos a darle Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Golpes Osea aguantó Muchisimo mas Ven Osea la verdad Es que esta super genial Y eso de que la armadura Que le puse No estaba encantada Si usted le pone Protección cuatro Espinas y cosas así Ustedes lo pueden poner En una aldea O cosas así Y si un zombie Le llega a pegar Pues se lo jode Porque realmente Las espinas Es muy buen encantamiento Para si te pegan Tu recibes también daño Que le distes a alguien Y pues como le digo La verdad esta super loco Es un truco bastante genial Y pues esta bastante genial Si es el caso Que tienes a un aldeano Por ahi Le pones armadura Y ya tienes un aldeano Que puede aguantar Mucho mas Que un aldeano normal La verdad es que esta super genial Incluso tambien le puedes meter Un monton de encantamientos Para que sea super chetado Y cosas así Y pues puede hacer peleas Contra Contra zombies Y van a ver Que es nada mas y nada menos De que como hacer Una Es mesa En minecraft Porque te hizo Para esto vamos a ocupar Nada mas y nada menos Que este que se llama Enrod Que son los palitos de lente Y vamos a ocupar Una alfombra Que en este caso La agarre el lila Para que se mire bien perron Y pues nada chicos Ponemos aca la lila A ver A ver Es que yo soy No se poner mucha alfombra No soy un alfombrista O no se como Como se llama la gente Que pone alfombra Realmente no se Pero bueno No se decoracion No puedo poner ahi Perfecto ok Ponemos esa ahi Y esa aca Ok eliminamos estas zonas A que anda el mini enano Enano largate pa alla No esta regañado Ok Pues como les digo chicos Ya aqui tenemos esta Increible mesa La verdad que para decoracion Esta muy padre Pueden hacer sus Bares ahi Y todo eso Y bailar aqui En Minecraft Pocket Edition Y pues como les digo Esta super genial Como decoracion Espero que les haya gustado Y bueno chicos Que mas decirles Gracias por el apoyo La verdad es que Vimos unos trucos Bastante geniales Se puede decir Que cosas que no sabia Hacer en Minecraft Pocket Edition Bastante epicas Asi que bueno chicos Espero que les haya gustado Realmente WTF Asi que abro mi teclado Asi que bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Realmente se agradece chicos Que apoyen estas series Que son nuevas para mi Y pues basicamente Si llevo mucho apoyo Pues voy a seguir trayendo Esta serie Asi que bueno chicos Espero que le apoyen Dejen su like Vamos por una meta De 5000 likes Y pues nada chicos Gracias por su apoyo Realmente si llevo mucho apoyo Pues vamos a seguir Con esta serie Que la verdad Esta super genial Y es una de las series Que mejor me la paso Porque aprendemos cosas nuevas Y ustedes se divierten También con esta Asi que bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden aplicar estos trucos En su vida diaria Y pues nada Y corre Va chicoteado Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Y un bespido Cuídense mucho Adios Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo movil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Valeo!